como me les va espero que todos estén bien ahora les traigo un vídeo súper cortito bueno eso digo yo siempre digo cortito y termina siendo un vídeo pero bueno porque me iba a poner más bien me voy a poner a organizar la herramienta y las cosas de costura y eso en las cajitas que compré el otro día en el walmart se acuerdan entonces dije porque no es un videíto y les enseño a ver cómo va a quedar traigo muchas cosas perdidas no sé dónde están ahorita todo buscando y muchos desarmadores y así pero busca aquí con un poquito que tengo lo vamos a ir haciendo y así voy encontrando pues ya lo voy poniendo en las cajitas que van lo primero que vamos a empezar va a ser poniéndole los stickers a cada cajita lo único que los stickers están en inglés pero no hay falta o sea no hay pero si no lo entendemos lo google o sea no hay menos así que vamos a empezar miren aquí está y se me descargó la cámara les digo que aquí está para las cosas de costura que dice ser un kit no sé si si se diga pero bueno y acá tengo aquí miren hardware repeat after me hardware esto quiere decir así como que la herramienta y eso entonces está pues lo vamos a usar obviamente para los desarmadores y todo esto y el otro para él para lo de la costura no sé cómo se pongan estos stickers es la primera vez que hago esto así que vamos a hacer juntitas miren aquí tengo esto para acá la cajita que compré para eso a ver si me recibiste muchachos te vamos a quitar esto odio que me peguen a las cosas los stickers aquí así los precios y todo eso ahorita han traído una rezongadera quitando unos apretes se quita los precios de unas cosas y como les dije esto lo compré en el cual mar ahí les voy a poner un clip de el área donde donde lo agarré para que vean ustedes por si tienen la oportunidad está bien barato recuerden cinco o noventa y siete creo que costó si no me equivoco y pues bueno vamos a empezar poniendo el sticker ahí quedó ya mis muchachas un poquito chueco pero bueno va a ser el primero que pongo está bien así quedó mis muchachas así que vamos a empezar ahora a poner las cositas adentro miren aquí tengo mi martillo del año el coludo es como que dicho caso cerrado lo vamos a poner aquí en la parte una parte grande tengo también este set de desarmador este me lo regaló me lo regaló el esteban miren anda perdida una aquí pero bueno una no es ninguna tengo también esta esta engrapadora para tapizar muebles vamos a poner aquí también esta lija vamos a meter para acá estas pinzas y luego también tengo este que es para para encontrar la madera en las paredes cuando estás colgando un cuadro o algo así pongo ese estas pinzitas estas no me pueden faltar por nada del mundo miren estas me encantan porque con estas puedes hacer un montón de cosas sobre todo cortar el alambre miren estos ya no sirven bien ya no puedo usarlos bien miren no sé si se enfoca pero tiene así como que en algún lado lo metió el esteban y como que se partió sabe cómo y pues ya no me sirve esto ya va para la basura este no sé de qué de qué será pero está completito mientras las ha de ser de este mismo así que lo vamos a meter aquí y también tengo este jueguito de navajas esta más que nada lo uso para para quitar los precios también lo compré el otro día para quitarle los precios a las cosas y así lo vamos a poner aquí y estas son las 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 como se dicen los repuestos y aquí tengo el nivelito que compré el otro día vamos a guardarlo en la torre me salió chiquita la cajita y aquí tengo los nuevos desarmadores chiquitos los vamos a poner acá arriba vamos a poner aquí y luego que en esta otra tengo los desarmadores grandes estos por ejemplo son los que vienen cuando compras algún mueble o algo así no me gusta tirarlos porque luego hacen falta y anda batallando uno esta es de mi cama creo de la de las patas de mi cama y luego estos venían con algún algún mueble que compramos y luego estos son tornillos para concreto nos equivocamos el otro día y compramos dos paquetes de esos pero necesitábamos de madera pero no los voy a devolver porque en algún momento se va a necesitar y aquí tengo yo mis desarmadores grandes hoy jesús de veracruz no va a caer todo y aquí están los otros chiquitos que les dije que tenía pero que están me desacompleto todo el jueguito aquí tengo uno un poquito más chiquito este es pegamento no puede faltar tampoco esta es este tipo de cinta o no sé cómo se le llame tampoco muy importante estos tornillos no sé qué son no sé qué son la verdad y ya esto va para la basura ya es pura son puras cosas que no que no funciona este no sé qué sea le voy a preguntarle este y en la parte de aquí arriba tengo de estas cositas ahorita lo medio limpia porque había mucho cochinerito así de muchos cómo se llaman hay cómo se llaman esos los que se meten primero antes del 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 tornillo y luego tengo de estos así y de este tipo pero todo esto muchachas lo tengo guardado en esta cajita miren tengo esta otra cajita esta creo que la compré en la tienda del dólar y está muy padre porque tiene sus divisores y pues aquí pongo los los tornillos los clavitos miren se acuerdan de este este sí los vamos a pasar para acá mi súper cinta de medir muchachas miren nomás este también no me puedo faltar es alambrito estos alambritos yo los uso un montón lo uso cuando quiero amarrar algo en la decoración o algo así o también si voy a colgar un cuadro que tiene dos como para ponerle dos tornillos o dos o dos clavos para mí es más fácil ponerle de este y colgarlo así de una aquí tengo otro miren estos los uso mucho que otra cosa me gusta también me gustan mucho estos para colgar los cuadros se me hacen muy fácil y como que resisten más estos también me gustan mucho porque te sacan de apuro estos se pegan así con con adhesivo y pues así ahorita ando falta de de tornillitos y eso pero está bien todo esto aquí se va a quedar y ahí está y aquí está mi pequeña cajita de herramientas o saben que también voy a bordar estos no me acordaba estos que son súper importantes también tengo de este pegamento esos me dan ganas de sacarlos de aquí y los voy a poner aquí miren en esta parte de aquí así para que estén más rápido a la mano no sé si se esté viendo no sé ni cómo estoy grabando estoy aquí toda entretenida y emocionada y no sé ni qué onda ahí está ahí está muchachas ya les averigüe para qué es este este no es mío es del Esteban dice que este es para checar si hay electricidad en los outlets dice que si hay electricidad por aquí se prende una lucecita ahí le digo yo ya le iba a tirar así que no se tira lo vamos a guardar aquí espero que si se haya visto bien muchachas muchachitas y pues bueno este ya quedó lo voy a dejar así como les digo miren ya de perdida lo que quería yo es que se viera todo como que de un color miren de la otra forma tenía esta con esta negra y esta ya tengo años pero súper 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 años con esta cajita aquí arriba traía otra cosita así y ahí podías poner cositas no sé dónde quedó y pues ya esta ya ya fue muchachas entonces va a quedar van a quedar así estas dos súper súper y en esta canasta voy a guardar por mientras en esta voy a guardar estas cositas que que no se ocupan ya cuando cuando ande organizando ahí el cuarto de la lavadora pues cada cosita va a tener su sitio por ejemplo estos tengo más los tengo que buscar todos y ponerlos todos en una sola canastita o cajita o lo que sea y este no lo tiro porque es un es un switch que no hemos encontrado para aquí para la casa por eso está guardado ahí y de eso de las herramientas es todo y pues bueno una vez barretas como vieron ahí ya quedó la caja de herramientas ahora vamos con el costurero miren les dije no sé si les dije en el video que tengo un costurero yo casi no tengo hilos ni nada de eso pero en una casa no puede faltar ¿verdad? por si sí o por si no pero tenía un poquito más no sé dónde quedaron tengo un santo desastre en esta cajita yo nunca coso y tengo este costurero está muy bonito se me hace muy muy bonito pero pues igual quiero tener como va a estar todo esto en un mismo cuarto quiero que esté que esté todo así como que que se vea así como del mismo color pues aunque esté metiendo plástico con con madera y así pero quiero que sea así como que un poquito como que uniforme el asunto y esto es todo lo que yo tengo miren es todo es todo lo que yo tengo de hilos tenía pues los colores así más que se ocupan más lo que es el negro el blanco y eso no sé dónde quedaron la meditita verdad todo me agarran pues y pues bueno vamos a empezar esta es la cajita en donde en donde los vamos a guardar ahora vamos a empezar por ponerle su etiqueta por etiquetarlo ya que vamos a aprovechar que si viene esa etiqueta en los stickers que compré aprovecharemos eso déjenme ver si los encuentro otra vez porque no sé dónde y otra cosa a ver si cabe aquí porque está grande híjole está grande el sticker dice aquí está muchachos miren ya lo encontré ya lo volví a perder aquí está aquí en esta parte yo pensé que eran de los stickers así como tipo de los que hacen con la Cricut que que le quitas el como el papel el papel este cristalino pero no según yo así los había pedido y no fallé muchachos fallé va a quedar un poquito para bajito pero está bien ahí quedó miren voy a hacerle con mi tarjetita esta que traigo aquí para que no le quede tanta burbujita ahorita me encontré esta tarjeta del sal esta la estamos haciendo para que no queden burbujitas ahí quedó y ahora sí manos a la obra porque todos los alfileres y agujas y todo está todo desorganizado aquí el asunto vamos a empezar con miren muchachos lo que decidí hacer por mientras es poner las agujas en estas bolsitas así nos evitamos algún inconveniente un accidente que se me van a caer o algo mientras consigo algo en que clavarlas y ponerlas aquí en la parte de en la parte de bajito de aquí de la cajita estos pues así van a quedar porque son demasiados y pues aquí nomás se agarran y ya es todo lo que voy a tener no le voy a meter más así que está bien y estas todavía están en estas agujas todavía están en su ahí en el papelito que vienen y todos estos botones que tengo aquí son botones que vienen con las blusas con los abrigos y así nunca los tiro siempre los guardo porque uno nunca sabe cuando los puede necesitar así que eso los vamos a poner acá en la parte de arriba ahí se les muestro como queda ahí está mira ah se me olvidaba ah estas tigueritas son las que uso tienen muy buen filo se las robé a mis hijas es de cuando estaban en en el kinder yo creo vamos a poner aquí y déjenme les cuento que cuando yo estaba en la secundaria yo estaba en el taller de corte y confección no aprendí nada pero pero me la pasaba muy a gusto un saludo para mis amigas para mis compañeras de la secundaria que me ayudaban a hacer los trazos y todo eso porque ay nunca aprendí muchachos no me gustaba ay que cínica verdad todo burro amante ya va a opinar aquí el hombre me está diciendo vieja el condenado este me dice te voy a decir como le dice no sé quién no sé quién así como diciendo que ya estoy ruca yo quisiera y ahí quedó muchachos miren aquí dice que es para lo de costura lo abrimos y ahí está si sé poner un botón eso sí aprendí a poner un botón si puedo coser por ejemplo si algo una un suéter o algo así se me descoce ya ven que los suéteres cuando tienen bolsas aquí enfrente muchas veces se descoce la parte de aquí porque le metemos peso eso lo puedo coser y así cositas así pues pero obviamente no soy simplemente María verdad no puedo hacer un vestido o algo así ni al caso aparte que no me gusta ¿eh? o traeme ay viste a ver ponme un botón me dice y listo ya quedo muchachas y listo y listo les quiero enseñar este que me regaló mi mamá es un kit para tener organizadas las baterías las pilas o como le llaman miren está bien padre porque trae esta cosita así que donde puedes embonar bien las baterías y no andan ahí regadas por todos lados yo aquí tengo unas sueltas que le quité creo que unos cuadros de navidad porque nunca los guardo con las baterías porque ya ven que suelta no sé bien que es lo que suelta pero algo suelta una cosa blanca y estas nomás las vamos a acomodar aquí pongo las más chiquitas las triple A en la parte de abajo y luego aquí también se pueden organizar esas las triple A aquí es para las cuadradas esto lo voy a quitar de aquí ahorita porque tengo unas cuadradas y las grandes estas van aquí miren en esta parte de aquí ahora las voy a poner así todas revueltas no importa a la hora que las usen pues no deben de usar baterías revueltas ya saben no deben de mezclarlas como las marcas o algo así estas son recargables las voy a poner para acá así a lo mejor las pongo como van ¿verdad? juntas como van esta para acá esta para acá estas las vamos a quitar de aquí para ponerlas cuadradas que pongo ahí de las que no tengo de las grandotas de las gordotas de esas no tengo por mientras que no se ocupe aquí pues voy a poner esas ahí y tengo estas no recuerdo para qué compré estas en algo las iba a ocupar me acuerdo que cuando estaba más chiquita muchachas déjenme su gusto les voy a contar una historia de cuando yo era chiquita mi hermano el papá de la Valeria el hermano de la Valeria iba a decir me decía cuando se encontraba una batería de esas me decía 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 muchachas yo ya sabía lo que pasaba y ahí voy y le chupo ay no pobrecita yo era una niña maltratada bueno esa era toda la historia y pues estas las vamos a acomodar aquí y ya quedan bien miren y ya no andan ahí bailando por todos lados las baterías o de que ocupas y no sabes en dónde están y así es una buena opción si no encuentran obviamente algo así que tenga esto para las baterías y así una cajita en donde sepan ahí van a estar las baterías guardadas y no van a andar por toda la casa regada así miren ahí está perfecto en los stickers también viene los de un sticker que dice baterías pero pues ni para qué le ponemos y ya trae aquí al conejito porque esto no se le puede quitar viene ya pegado aquí así que así está bien y ahí está y ya tenemos tres cosas de la casa organizadas y son tres cosas que siempre andan regadas por todos lados y pues tiene por qué tenerlo todo en un solo lugar para cuando lo ocupen no anden y dónde está el martillo y dónde está un hilo y una aguja o necesito unas baterías de si ya saben dónde está todo van corriendo a dónde saben ustedes que lo tienen guardado y pues lo agarran y todos felices y contentos en la casa ¡Muchas! muchachas ahora quiero enseñarles algo que compré ahora en el tj max que va a ser de lo mismo para la organización miren me encontré este y me encantó y me lo traje este es para organizar los cucharones las cucharas grandes las para la sopa local dos para revolver la comida y eso las espátulas y eso si se fijan son más anchos los 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 divisores y aparte tiene como se expande se hace más grande es expandible se hace más grande y sale creo que un cajón dos cajoncitos más está padre y en lugar de poner porque tenía pensado poner no sé si se acuerdan que les enseñé dos de esos cuchareros en lugar de poner esos dos mejor pongo uno para las cucharas y otro para estas grandotas porque yo nada más tengo un solo cajón grande para cucharas así que tengo que ingeniármelas para ver cómo le hago para que quede todo bien organizado ahí y este me salió en 12.99 se me hizo bien el precio porque es algo muy útil si escuchan algo por ahí es el esteban en lo que pasa es que está jugando y de repente pega sus gritos y agarre este y agarre dos de estos estos para los jugos pero es de plástico yo lo quiero para poner el cloro y para poner el vino el vinagre uno para el cloro y uno para el vinagre compré dos estos estaban en 4 99 si no me equivoco que están bien bonitos se me hicieron muy bonitos y me gusta que es de plástico no es de vidrio de estos me agarre dos como decía esa fue mi compra del día y ahora sí por último muchachas por último por último quiero enseñarles algo que es algo que me hizo comprar tiktok pero quiero recomendárselos porque está súper 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 ya vienen las épocas más bien ya está aquí la época de las sandalias las chanclas o como les digan los huaraches o como les digan entonces hay que tener esos piecitos bien lisitos y me compré esta esta es una crema que la encuentran en bueno yo la compré en walmart me imagino yo que la puedo encontrar en target todo ese tipo de tiendas no estoy muy segura si quieren irse a lo seguro váyanse a walmart están en el área donde está todo lo que es para el cuidado de pies y es también aquí les voy a dejar un clip de eso se llama y van miren espero que se esté viendo bien es así viene está chiquita pero no necesitas ponerte mucho y lo que a mí más me gustó por lo que estoy tan contenta aparte porque traigo mis talones como pompis de bebé que no es grasosa yo no soporto las cremas grasosas aparte de que mi piel ya es grasosa imagínense ponerle más grasa posado y no entonces por lo mismo muchas veces mis pies no los no los traigo así de que hay la mujer dos partidos de así todos ve o no pero tampoco los traigo así como que perfecto siempre por lo mismo que no encontraba una crema que me gustara y ésta está al fregado de las que se los recomiendo y está barata y lo suave muchachas que tiene esta crema también es que ves los resultados en el primer día que te embarras esto empiezas a ver resultados y es buena por 12 meses así que pero pues ustedes creen que esto va a durar 12 meses porque te lo puedes poner una vez al día dos veces al día según como tus pies lo necesiten verdad hay no sé yo estoy encantada mucho me gustó mucho mucho y lo vi en tiktok una muchacha lo puso en tiktok aparte yo siempre compro de esto siempre tengo este y está pues cada cierto tiempo la tiro no porque pues como está en el baño se junta ya ven como que no quiero el honguito y es con la humedad y todo eso así que cada cierto tiempo lo tiro y ésta la acabo de agarrar yo se las súper súper recomiendo está bien padre aparte de que se ajusta muy bien pues al al pie aquí puedes estallarte el talón y luego lo volteas y los dedos y los lados y así está muy muy padre la el pues esto no sé que cómo se diga el el pomex esto la lija o como sea y es ésta la luz no deja pero pues es onyx profesional se llama no sé si es la marca o no sé pero es ésta igual yo siempre la compro en walmart así que súper recomendado para que tengan sus piecitos sus talones como pompis de bebé para este verano que anden bien sepsis con sus chocitos sus sandalias su bikini o lo que sea que que van a usar no sé que tú ves en mí mi amor ya no dejes de mirarme que ya me gusta quien soy contigo me siento todo en control era el balance en este mundo poco humo se volvió ese chico que hablo en mis canciones esas madrugadas que hermosas conversaciones se volvió ese chico que quería ver otra vez y me enamoré a volverlo a ver tú me ves como nadie más bebé me diste alas para que vuele pero motivos para quedarme tú me ves como nadie más bebé tú me curas cuando más me duele Y pues bueno mis morritas va a ser todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Muchas gracias por haber llegado hasta este minuto Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas Por favor regálenme su like Ya saben que es súper importante para que YouTube Recomiende el canal Y que podemos llegar a más personitas Y el canal vaya creciendo y creciendo y creciendo También es muy importante que compartan los videos Porfis Compártanlos porque esto también me ayuda mucho Mi grano y yo, miren nomás ese cráter Que me salió en la cara Me he rascado la cara dos veces Ya como me ha dolido Ay pero bueno Ya me estaba despidiendo y vuelvo a agarrar la plática Les mando un besote a todos Espero que les haya gustado el video como les digo Por ahí déjenme en los comentarios Que es lo que les gustó, que quieren ver también aquí en el canal Y ahora si me despido Les mando un beso, un abrazo Y nos vemos en el próximo video Bye Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!